Es que la verdad es que todos los reyes de la Estoridad ¿Los vamos a México? ¿Los vamos a México? Gracias a la gente de Pati por la invitación ¿Un tema más? Mana a la presentadora más Paratita, tema nuevo Ahí está claro, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!